Invicto, sacándola del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Saludos muchachos. Hola. Miren, ustedes saben que... A mí no me gusta dejar pasar cosas por alto y más, si son evidentes. Ustedes saben que yo soy aliado del Banco de Reserva. Y por ende... Somos. Somos todos aliados del Banco de Reserva y por ende... Venga, acá, ¿nosotros vamos para la fiesta de empleados o no? Ayer estaba averiguando, hoy me van a dar respuesta. Por cierto. Yo voy a que no me inviten. Esa es nuestra fiesta. Tengo que agradecerle a la sucursal de... Conchilo, ¿cómo se llama? La frente... Bueno, una sucursal de Santiago que visité ayer y me trataron súper bien. La gerente me regaló un libro. Pero la encargada de Pymes también conversamos mucho. Así que, un abrazo. Voy a subir la foto ahorita. Sigue hablando. Entonces, les decía... Estaba hablando con Tomás Comedy. Estaba visitando el Comedy de Santiago. ¡Qué chulo! ¿Y por qué ellos te cuestionan al mismo tiempo? ¿Y tú no puedes ir a Santiago? No, yo se lo me pregunté. Hay que felicitar a Turuca. Y la pobre. Y la pobre. ¡Soldado! Sí. ¡El Comedy! ¡Soldado! ¡Soldado! El opening y el host del show lo voy a hacer yo. Gracias. ¿Cuál va el show? El de mañana, sábado. ¿Qué es eso? El de mañana, sábado. Sí, sí, mañana, sábado. Es la noche, mañana, sábado. Ah, yo tengo trabajo en La Vega mañana. Ah, pues vamos, vamos. Es especial del mañanero, José. Ah, sí, pues vamos. Para que me deje allá el lago. Usted sabe. No, no, acuérdate que está. Mira, ponla ahí. ¿Qué es después, mi amor? La sucursal de... Que está frente... ¿Cómo se llama el mall ese que está en la... Colinas. Colina Mall. O las Américas. O las Américas. No, Colina Mall. Que está frente a Colina Mall. Ok. Dame, ve. Bueno, ponle ahí la foto ahí para saludar a todo ese capital humano. Míralo ahí. Ay, qué chico. Van con reserva. Saludo a la gerente, la gente de PIN, los cajeros. Hasta el guachimán que me dijo, boli, nosotros somos fijos allá. Así que un abrazo para todos. Te ves un mío ahí. Eh. Ya lo saben. Te ves un mío. ¿Quién es que está preguntando por los Instagram? No, no, no. ¿Usted cree que tú estás pendiente de eso? De hecho, no tengo el Instagram de nadie. Exacto, yo lo sé. Ah, bueno, el muchacho. No tienes que señalarme. Eh, no, pero... Porque tú estás preguntando. No tengo el Instagram de... ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué, qué, 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 qué? Esto se pasa, ¿eh? Oh, casualmente. Mira este señalando. Dije que tú te quedaste con el Instagram del muchacho. No, de ninguno, de ninguno. Exacto. A mí, yo te digo muy serio. Miren, entonces le decía que cuando tú vas a los bancos y tú te has dado cuenta, ya no solo en los bancos, pero específicamente el punto de los bancos. Hay gente en esta cabina que se queda con los Instagram de la gente. Dale la espalda a quien se quede con los bancos. No te aviesgue. Dale la espalda. No apoye eso, Manolo. Sin lambe. No apoye eso. Sin lambe. Objetivamente, ¿quién de aquí es capaz de ir a un sitio y qué hace con los integrantes de la audiencia? Tirarle de la cuenta del mañanero. Wow, wow, wow. Dale la espalda. No te aviesgue. Qué negativo. Dale la espalda. No tiene miedo. Ay. Ay. Ey, ey. Ey, ey, ey. Mucha gente. Ey, ey. Esto es valiente. No tuve valor. No tuve valor. Y te subo que o no, te subo que o no. La anima por la chispa. Sí, sí, sí. La anima por la chispa que te... Wow. Güey, después no te quedes. A ti te pongo agitar. A ti te pongo agitar. Espera, antes de la nueva él se la venga esa. Ay. Entonces le decía... Ya. No, no, no. Ay, no. Ciego pueblo. ¿Eh? Le decía... No, 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 que ya él no trabaja aquí. Exacto. Entonces le decía que el banco, ustedes se han fiado, que tienen... Tú verás, ahorita... Tú verás, yo... ¿Es no es para que la anima lo tomó aquí? No, se salió. Ya, ya. ¿Se salió la anima? Sí. No, no va. Bueno, ya no se ha muerto todavía. Ja, 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 ja. Les decía, muchachos, que ustedes se han fijado... Revisa bien lo de él. Sí, revisa el de él. Que en el banco hay una casilla que es especial. Sí. Ustedes no se han fijado que incluso le ponen un diseño diferente. Exacto. Porque está para dar servicio primario a las embarazadas. Son prioridad los envejecientes o personas con alguna discapacidad. Cierto. Todo el mundo lo sabe cuando usted va al banco. La ventana preferencial. Exacto, que es la ventana preferencial. Ahí no se hace fin. Ahí la prioridad son ese tipo de personas que acabo de mencionar. Pero por favor, los bancos están teniendo problemas. ¿Por qué? Hay que hablar con las mujeres dominicanas mayores de edad que se decidan. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque las mujeres dominicanas en el banco tienen un problema inverso desde que pasan la entrada. ¿Cómo? Hay mujeres que del banco para afuera, cuando le conviene, tienen 38. Y cuando entran, tienen 64. Ah, sí. Para no hacer la fila. Pero si ese es un problema, a la inversa, es peor. Hay mujeres que tienen 65 antes de entrar y cuando entran, tienen 42. ¿Cómo? Ayer vi una señora que le dijeron, doña, venga, que usted es preferencial. Y ella se comió al muchacho. Claro. ¡Oh! Mira, aquí es donde usted bebe. O el banco. Viene una señora que no le salió el habla. Y él le está indicando, venga, que usted no tenga que hacer. Viene, a ver, por favor. Yo soy contemporánea. ¿De quién? Bueno, de mi. Yo amanecí en boca chica y era así como todo. Entonces, hay un problema con esto, porque eso es la masa de la mujer. El hombre no tiene problema con la edad. Partiendo de eso, para que las mujeres sepan cuando entran al banco. Si usted merece fila preferencial o no, chequeese esto. Si usted tiene conocimiento de esto, usted va directo a preferencial. ¿Cómo? Mujer dominicana, si tú fuiste al colmado y en alguna ocasión te echaron la salsa y la mantequilla en un pedazo de funda, plástica de pan, coge preferencial. Que nadie que haya ido al colmado y le echaron eso ahí, tiene menos de 50 años. Y tú le pasas el dinero al colmadero y él no te agarra la mano. Y tú sigas el dinero al colmado. No hay motallones de agua y ni la mira. Si tú ves que no hay... Mira, el delivery sobrepasó a los policías. Que al policía le gusta todo lo que sea femenino. Todo lo que se mueva. Ah, no, el policía y el guardia. No tiene que ver. Son como un motor 70. ¿Cómo? Prenden hasta con un alambre. Exacto. Si tú ves que el delivery entró y te puso dos botellones de agua y no te miro. Como los caballos. Exacto. Que el delivery no te miro. Revisa. No, no, tú vas para preferencial. Y tú le dices... Doña, 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 aquí está el botellón. Corra que tengo más servicio. No, no. Tú le dices que entra, le dice no, por política del colmado. Exacto. Está prohibido pasar de la... Y la más de la política. La doña sale en toalla y le dice, doña, cámbese primero. Doña, usted no sabía que había un delivery. Cámbese, que yo me favorito. Otra de las cosas, atención, mujer. Y ella le advierte lo que ella quisiera. ¿Cómo así? Cuidado si te propasa. No me voy a propasar. No me respete. Cuando ella vuelve a llamar, le dice el coronel, para que me mande un botellón de agua que el 104 te dice, doña. Yo voy a tener que esperar que llegue el de la tarde, porque el de la mañana dice que ya no vuelve. Sí, sí. Y ella le recuerda cosas del delivery que ya él sabe. Ay, aquí porque saben que una vive sola. Oye, ya él lo sabe. Aquí es el mismo. Todos esos datos. Todos esos datos se saben. Atención. Yo quedé viuda tan joven. Claro, claro. Y una puede hacer su vida, sí. Como está regado por aquí, que yo estoy enterita. Oye, ella misma. Que yo estoy enterita. Atención. También. Y para que una galleta cuando se cayó. No. Una galleta de soba. Y se cayó. Atención, mujer. ¿Quieres saber si te toca fila preferencial? Si te cepillaste con la pata dental, fluormigo, frescoden. ¡Guau! Frescoden. La fórmula avanzada que acabó con la anticuada. Con la anticuada, sí. Y cámbiate. ¿Cómo fue? La fórmula avanzada que acabó con la anticuada. Y fluormigo, que era una amenaza. Cámbiate a fluormigo, quizás todavía estés a tiempo. Pero miren, oye, una amenaza para vender tu la pata dental. Otra de las cosas. Si te sabes de memoria el comercial que decía, es tu pelo, manita. Cámbiate a mis que. A mis que. Ninguna mujer que se sepa ese comercial puede hacer fila. O qué pasa, que el peine no pasa. Exacto. Es, pero di que se te lo contaron. ¿Qué pasa? Que el peine no pasa. O el comercial también de Cloruntao. Cloruntao, tanque tapado. Cloruntao. Nadie es milenio. Eso no lo hago. Si preguntas por el enano que salía en el comercial de Barceló, diputándose con el otro tipo de una canción. Ay, sí. Ese Aguayubi. 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 Barceló. Barceló. Pueblo por pueblo. Mira. Sí. Ya. Yo me lo encontraba a don Duribe. A ese. Sí. Sí, muy famoso. A Roberto Payán. Le apodaron Aguayubi después de eso. Sí, tú cuando tú coges un pique hay que agarrarte por el medio brazo. ¿Cómo haces? ¡Cuidado! Papá, 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 cuidado. Venga, venga, mamá, mamá, venga. Estamos hablando de cómo saber que te toca fila preferencial en el banco. Si eres enemigo del colmadero porque el premio de los 50 pesos del chufla y se lo ganaba el mismo. Mi amor, pero tú crees que una cosa que cueste 5 che le va a tener un premio de 50 pesos. Porque los 50 pesos eran del colmadero porque él mismo le decía, mira, dame 50 que están ahí puestos y dame 10 pesos por los chufla y que traía 500 chufla y a 5 pesos, a 5 che les. O sea, usted la vieron que fue a un mall a comprar una sombrilla. Una sombrilla. A un mall. Usted está de preferencia. Una sombrilla. Una sola. Nadie sale a sombrilla. Es el sitio de Nueva York. De esa que se cierra. Que llueve. Sí, de la que bonga en la carretera. En Nueva York tú estás caminando y empieza a llover. En todo el mundo ha comprado una sombrilla. No, yo en la lluvia he improvisado. Otra de las cosas para que sepas que a ti te toca afirar preferencial en el banco. Si tú esperabas los viernes a las 12 de la noche el Canal 5 para desatar tus pasiones corporales. ¡Ay, sí! El vaivén. Sí. El vaivén, lógico. El abuelo se queda filiando Manolo, como tú sabes lo que yo... Y los viernes después de las 12. ¡Ay, ya por ser! Tú sabes por qué yo viví en comunismo en mi casa. ¿Cómo así? Si no, nosotros era lectura y radio en mi canal de televisión. Yo nunca vi en Nueva York, Ben. ¡Wow! Si no que yo ya... Pero al otro día yo fingía que sí, que lo veía. Sí, sí, para para no quedarte atrás, para no quedarte atrás. ¿Qué pasa? Me desvelé allí. Sí, porque tú ganabas, ganabas. Sí, yo se lo vivía. Sí, sí. Es este tigre que yo hacía. Sí, sí. Tú vivías que estaba malo. Había que ser tigre. Había que ser tigre. Había que ser tigre. Y yo, cuando tratado en la tarde, ¿qué te decía? No, estaba ahí en el cachón, vallándome. Nunca me entré al cachón. Por eso que se está vengando hoy. Pero los tigres no lo saben. En el Canal 6 se zafaba en películas los viernes. Sí, mi amor, claro. Sí, pasó eso. Sí, en el Canal 6. Como eso era libre y nadie le estaba a buscar. VHS. Después de las 12 se zafaba en películas. Papá una vez me dijo una impresión y me dolió. ¿Qué pasó? Yo dejé de ver ese tipo de películas. ¿Qué te dijo? Dejé de ver eso, que te vas a quedar con el puño cerrado. Te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño. Y yo lo entendí. Te vas a quedar con el puño cerrado. Y ahora, eso dice más, óyeme, dice más de dimensión que de tu papá. Porque si el puño se cierre, hay problema. Mira, y petarlo también en el 33. Sí. Pero ya petarlo estábamos grandes. Pero el Canal 6, no viernes. Sí. Que se les zafaba en esa película, mira. Andaba uno durmiéndose a las 6 de la mañana. Y por ser, como la gatita de por ser. La gatita de por ser. Sí. Tampoco la cama. Ay, porque yo veo bailarinas exóticas. A la cama. No sé, topo yo. A la cama con por ser. ¿Qué me diga que tuviste en la cama con por ser? No. Si tú te mandabas corriendo cuando sonaban, la hora de dormir. A llegar ya, para que los niños se vayan a soñar. Un comercial a costar. Y también los de abajo para arriba. Para salir más. Pero antes de soñar, debes cepillar tus dientes así. No de arriba. Eh, pero ustedes los son milerios. Ay, vos me hay que poner en la fila preferencial. Y vos era, vos comercial. ¿Qué más que te da con tus dientes? ¿Y qué más que te da con tus dientes? ¿Y qué más que te da con tus dientes? Pero ya no era en unicia, vos te. Le toca a su AFP. ¿No le ha escuchado la de eso? El 100% le toca. Si tu apoyillo era el que decía, la hora que tú te acostabas. Tú te haces ahí. Otra de las cosas. O sea, si una llamada al teléfono de tu casa te tuvo una conversación que iba por... ¿Y qué tú tienes puesto? Ay, sí. Ay, sí. Ay, ese era ya lógico, amantara. Que pique. Pero ¿por qué llamaban a tu casa? ¿Y por qué nunca tú te reconectabas de inmediato? Tú ves con esa conversación ahí chipeando y esperás que eso subiera bien delante. Ya, ya, ella se iba. Claro. Ya, ella. Ya le gané mis tines y era Soy la Luna. No, ya. Mis petí, mis petí. No, eso. Él ha participado en el Miss Café. Sí. O sea, no. Sí, sí, sí. Pero entonces hay que pasar por renglón. Mis tines y ella cuando son adolescentes. Mis mango chiquitos, todas esas cosas. Sí, sí. Por último, atención. Por ahí viene mi cesárea. Viene mi... Sí. Mis lo que me queda. Mis hijos. Mis lo que me queda. Mis lo que me queda. Mis deudas. Mis problemas. Mis problemas. Entonces le decía, por último, esto es para que usted sepa si le toca a fila preferencial en el banco de inmediato. Si usted que tiene hermano vivió la frase terrorífica ¡Ay! Le rompiste el botón al televisor. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, mi gente de alta gracia! Había que pegarlo con... uno peleado por ponerlo, el otro por poner cinco. Tú lo eras más rápido. ¡Pam! Y se te quedaba en la mano. ¡Oh, Cristo! No, entonces es lo chulo el caso que tú no se quedaba puesto. Tú no podías de que ponerlo para engañar porque no se quedaba. Entonces, y más cuando el hermano tuyo te fronteaba con la quijadia va. ¿Cómo así? ¡Ay, clá, clá, clá! ¡Ay, clá, clá, clá! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!